Interrumpimos el gameplay para traer las últimas noticias de Brawl Stars Bienvenidos y bienvenidas chicos y chicas a un nuevo video Y en este caso traemos lo que puede llegar a ser una serie si es que os gusta Y es como un desayuno royal que hacía Álvaro 845 Pero en este caso serán noticias, pequeñas noticias de Brawl Stars Y es que me he dado cuenta que muchas veces aparecen pequeñas noticias Las cuales no dan para hacer un video Pero si que podemos agruparlas y hacer un video informativo para todos vosotros En este tipo de videos llevaremos un ritmo un poquito más pausado Pero como siempre saludaremos a los comentarios de los videos anteriores Una vez que hemos saludado a todos nos vamos a ir a la página del Desmarque Que es una página de noticias gaming que está muy muy bien Chicos y chicas como podéis ver ya estamos aquí Y vamos a hablar de varias cosas muy interesantes Cosas referentes a los Brawlers cromáticos Como saber cuando va a ser ganador tu mapa publicado Hablaremos sobre el cambio de balances que tanto hacía falta en Brawl Stars Y por último hablaremos del matchmaking que habrá en el desafío de la skin de Evo Que aparecerá próximamente Por lo tanto si quieres enterarte e informarte de todo esto Quédate en este video y a disfrutar La primera noticia proviene de una pregunta que le han hecho a Frank Y esta es la pregunta que le han hecho ¿Habrá alguna posibilidad de que los Brawlers que lleguen con el Brawl Pass en un futuro No sean cromáticos? La respuesta de Frank ha sido clara y contundente Frank ha contestado que en los próximos uno o dos años Todos los Brawlers que vengan en Brawl Pass serán cromáticos Por lo tanto todos aquellos que esperabais que los próximos Brawlers fueran especial Super especial o que os dedicabais a contar cuantos Brawlers había De cada tipo para saber cual era el próximo Deciros que esto ya no va a ser así Siempre van a venir cromáticos en los Brawl Pass ¿Cuándo va a poder venir un Brawler que no sea cromático? En casos como por ejemplo el de Edgar y Byron Que salgan a mitad del Brawl Pass y no tengan nada que ver con él Entonces en ese caso es posible que salga un Brawler de otra rareza Bueno chicos pues esta ha sido la primera noticia Me parecen cosas bastante interesantes y que son necesarias de hablar Pero no dan como para hacer solo un video Por lo tanto vamos con la segunda noticia Chicos y chicas en la segunda noticia tenemos algo también muy muy interesante Y es que le han hecho una entrevista a Dani No se si lo conocéis pero sale en toda la brutal Por lo tanto imagino que si que lo conoceréis Y es que muchos de nosotros nos preguntábamos Vale cuando publico mi mapa me aparece como unos porcentajes al final No un porcentaje de votos Y muchos nos preguntamos que porcentaje debo de tener para estar entre los primeros Y tener una oportunidad de que mi mapa sea elegido En toda esta entrevista que le han hecho a Dani Y también en esta noticia he estado leyendo para ver que decía Deciros que tenéis que tener un ratio de aprobación del 70% o más Para optar a que tu mapa salga elegido Muchos de vosotros me habéis dicho Oye tengo un 54% de aprobados Vale eso significa que tu mapa está bastante guay Pero necesitas un poquito más para estar entre los ganadores Y optar por esa plaza dentro del juego Una vez que ya sabemos esto es mucho más fácil Cuando tengamos un mapa aprobado sabremos si entrará entre los ganadores o no Me parece una noticia muy muy interesante Y que por lo menos yo si que quería saber Así que chicos por eso os lo traigo Y ahora vamos con otra noticia La tercera noticia también es bastante interesante Pero de esta seguro que os habéis enterado ya Y es que han nerfeado 3 gadgets Que la verdad es que ya hacía falta El decol realmente me estaba poniendo ya Incluso en los directos la gente me reventaba Porque eso pegaba muchísimo Y ahora han recibido un nerf Pero la verdad que bastante justificado y necesario Aquí como podéis ver tenemos los cambios Y nos dicen la colmena agitada de Bea Que es que estaba muy fuerte si te pillaba O sea la verdad que este reventaba Bea estaba muy potente con esto Pues ahora ha perdido algo de daño Ya que por cada abeja que te golpea Antes te quitaba 1000 Y ahora solo 800 Vamos a recibir menos daño Pero no sé si va a ser suficiente Habrá que probarlo Vamos ahora con la bala plateada de Cole Que esta por favor Esta era totalmente necesaria La bala plateada de Cole Ha recibido un nerf bastante potente Y es que antes hacía el daño Equivalente a 6 balas suyas Es decir a una ráfaga completa Y ahora solo a 2 balas Por lo tanto se queda en 1008 de daño Únicamente Eso está genial tío Porque ese gadget está pensado para ser útil No para reventar a todo el mundo Y es que ahora podremos usarlo para lo que estaba hecho Para romper, destrozar Para hacer huecos por ejemplo en Ballon Brawl Y va a ser por su utilidad Por lo que se use Y no por su daño extremadamente exagerado Y por último el último gadget que ha sido nerfeado Y también era bastante necesario Era el de Edgar Ya que Edgar estaba usando mucho de los saltos de su ulti Y en este caso lo nerfean un poquito Haciendo que se cargue más lento Cuando usamos el gadget Vamos a leerlo Se disminuye y baja del 700% al 525% Pero lo han aumentado un poco la duración Concretamente un segundo más No sé cómo se quedará Pero lo que sí sé Es que no va a poder usar su ulti Tantas veces y tan seguidas Y eso para mí está muy bien Chicos y chicas Antes de seguir con la última Y más interesante noticia Deciros que si os gusta este tipo de vídeos Más relajados Con muchas noticias Cosas interesantes de Brawl Star Dejad un pedazo de like Y una suscripción Porque sabéis que me ayuda muchísimo Y así de esta manera También sabré si os gusta esto Y lo seguiré trayendo Así que chicos Vamos a seguir con esta noticia Tan interesante Y es que tenemos La explicación del matchmaking Del desafío de supervivencia de Bo Que viene en breve Concretamente viene dentro de dos días Viene este fin de semana Espero que todo lo gane Y ya sabéis que tenéis en el canal Algunos tips Y algunos dúos Para poder conseguirlo fácilmente Aquí tenemos de nuevo Al bueno de Dani Que ya sabéis Que es un community manager De Brawl Stars Y vamos a ver Que responde a esta pregunta Tan interesante La primera pregunta Que le hacen a Dani Es que si nos van a emparejar Mediante los trofeos Que tenemos en total O por los trofeos Que tiene el Brawler ¿Vale? Vamos a ver la respuesta Que tiene Es por victoria del desafío Cuidado Por lo que las primeras partidas Son un poco aleatorias Pero a medida que avances Cada vez será más difícil Es decir Si yo llevo solo una victoria Me pondrá Contra gente que lleve una victoria Si llevo 5 victorias Me pondrá contra gente Que lleve 5 victorias Si llevo 3 victorias Y una derrota Me pondrá contra gente Que lleva 3 victorias Y una derrota O sea Esto está genial Porque más o menos Te pondrá con gente De tu nivel Como siempre decimos Esperaros unas horitas A que jueguen los pros Y luego jugad vosotros Además de esa pregunta Que es bastante interesante Ya que Sabremos con quién Nos van a emparejar También le hacen Dos preguntas más Una Que por qué la experiencia Es limitada Y bueno Dani le dice Que es simplemente Para que no te tires Todo el día jugando Y subir experiencias Como un loco Y la tercera pregunta Que le hacen Que sí que es más o menos Interesante Le pregunta Si tengo varios teléfonos móviles Conectados a la misma cuenta De Supercell ¿Me pueden banear? Y por supuesto Le dice que no Que simplemente Si lo comparte Con amigos Y demás Chicos y chicas Por último Os he traído Una jugada Que a mí Por lo menos Me ha gustado muchísimo Atentos Atraen al robot En asedio Lo empuja Primo Lo tira Y ahí habían roto Con una tara Y se queda atrapado ¿Cuánto podríamos atraer? Si queréis que traigamos esto O que lo grabemos en directo Dar un pedazo de like Ahora mismo Chicos y chicas Espero que os haya gustado Es un vídeo distinto Más calmado Más relajado Pero creo que traemos Cosas interesantes Por lo tanto Debería de estar Bastante guay Este tipo de contenido Así que chicos y chicas Si os ha gustado Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Que ya os lo he dicho Varias veces Y nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 ¡Gracias!